de la ciudad de Puerto Rico. Bueno familia, aquí estamos de regreso con más. Gracias por seguir con nosotros en la mañana de hoy. Seguro que sí familia. Ustedes saben que la música en Puerto Rico es el pan nuestro de cada día. Pues nuestra isla ha sido cuna de grandes artistas a través de todos los años. Además de haber sido el lugar predilecto para la escena artística dorada del Caribe y de todo Latinoamérica. Nuestro siguiente invitado ha recopilado en su libro Metamorfosis Musical de Puerto Rico desde el año 1959 al presente. Escuche esto, más de 400 fotografías de la época más maravillosa de la música que además, además de un sinfín de datos y de alertas. Señores, un gran aplauso para el maestro, compositor, músico, arreglista. Un chico de palabras. Gracias, gracias. Un placer estar aquí. Muchas gracias por la oportunidad. Para mí es un honor estar en este lugar que llevo de director musical del show de Chucho, 25 años, se cumplen en marzo del próximo año y esta es nuestra casa, podríamos decir. Este es nuestro hogar y ves cómo ha evolucionado el canal y cómo ha evolucionado la música aquí, pero tú has tenido, además de privilegio, la bendición, porque muchos aspiran, pero no todos lo consiguen, de haber vivido una de las épocas más majestuosas de la música, en la historia de lo que es nuestro Puerto Rico y está plasmado en este libro, señores, que tiene esa captura, además de tantas fotografías y me interesa mucho, porque está tan bien organizado que en el contenido uno puede seleccionar desde los hoteles que estuviste trabajando y participando, la era de la radio y la televisión, cuando decidiste recopilar todo esto, ¿qué era lo más importante que querías transmitir? Bueno, la generación nueva desconoce que Puerto Rico fue el centro de entretenimiento del Caribe, esto era como las vegas del Caribe, esto sucedió debido a que Cuba, con el comienzo de la revolución en el 1959, dejó de ser el centro de entretenimiento del Caribe y Puerto Rico pasó a ocupar esa posición y aquí durante los años 60, aquí había más trabajo para los músicos que músicos disponibles para realizarlo, diferente ahora, se abrieron todos estos hoteles y había en cada hotel, tú podías encontrar 30 músicos trabajando 6 días a la semana el año entero, y aquí venían todos los artistas más importantes del momento, te hablo de Liza Minnelli, Tom Jones, The Fifth Dimension, The Supremes, tú nómbralo, y cada hotel pues tenía lo que llamaban el salón de escena, Supper Club Cabaret, donde tú ibas a, podrías, por ejemplo, esta noche tú podías ir con tu esposo a cenar, bailabas un rato y después veías un show, a lo mejor podía hacer que estuviera Dani Rivera con 30 músicos, como que pudiera estar Liza Minnelli o Tom Jones, el artista que tú quisieras, este era una maravilla y después que salía de ahí te podía ir a la discoteca hasta las 4 de la mañana. Esa parte no cambia, bueno, con la pandemia todo ha cambiado. Bueno, ya no hay discotecas que abran todos los días, lo último que había en el hotel se juegan en tres días solamente. Sí, 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 qué diferente. Yo aquí viendo el contenido cuando está el Hotel Cerro Mar, cuando hablamos del Cerro Mar, ¿qué le vino a la mente? Bueno, el Hotel Cerro Mar es recordado porque ahí se celebró la primera vez que se celebró en Puerto Rico el concurso de mis universos. Correcto. Y entonces se abrió como un lugar grande para convenciones, este, era un hotel maravilloso, tenía la piscina esa que era como, me acuerdo que tú fuiste alguna vez. La más larga de Puerto Rico en ese momento, sí señor. Sí, era lo máximo, que era como un río, era una locura. Y este, ya está cerrado hace muchos años, ¿verdad? Este, ahora lo que queda allí nuevo es el, el Ritz Carlton de Dorado, que era el Dorado Beach. Este, el paso del tiempo no lo puedes parar, la evolución, y este, todo cambió, este, el gusto de la gente de salir de noche, la criminalidad, este, evita que la gente salga. Cuando tú ves que jefes de gobierno, este, dicen que no salen de la casa después de las seis de la tarde, eso te da un poco de temor, ¿verdad? Claro. Este, y este, así es, no hay manera de pararlo. No hay manera de pararlo. Nos traes esta producción. Esto es un trabajo discográfico que quise hacer. Tú sabes que ya en estos tiempos no se hacen CDs, lo que hacen sencillos y descargas virtuales, pero yo quise romper todos esos esquemas. Hice un disco que tiene 79 minutos de música, tiene 27 invitados, están todos los amigos, son tantos que se me olvidan. Están por ahí, están por ahí. Está Gilberto, Santa Rosa, está Chucho Avellanet, Dani Rivera, Choco Horta, tú nombralo, Ales de Castro, son un montón. Y entonces, pues, este, quería hacer esto en combinación con el libro. Claro. Porque, este, yo hace años que he estado en entrevistas en el conservatorio hablando de toda esta época, de los hoteles, de la música, y todo el mundo me decía, mira para alto un libro. Claro. Este, y ya cuando llegué a los 70, dicen, si te dilatan mucho, lo vas a tener que hacer en la otra vida. Ay, que también, que la gente es terrible. Sí. Ay, Quique, es importante que esto exista. Es importante que esta recopilación esté. Porque la nueva generación que está subiendo, de hecho, estuve leyendo que el mismo Gilberto Santa Rosa lo plasma en parte de su análisis del libro. Es un poco nostálgico, lleno de emoción el verlo, pero es una inspiración para las nuevas generaciones que aprendan que esto existió. Sí, esa es la historia de nosotros. Y es lamentable. A veces yo lo cuento y la gente no me cree. ¿Qué es eso? Porque, este, que tú usas decir que había música todos los días. Los programas de televisión en Puerto Rico, todos los programas musicales tenían una orquesta en vivo porque las pistas estaban prohibidas. Imagínate cómo era. Ahora no hay un solo programa musical. Bueno, el show de Chucho que queda todavía. Y aquí que tenemos invitados musicales, pero no es lo mismo. No, no es un programa musical per se, con orquesta en vivo. El único que queda es el show de Chucho porque los demás son de entrevistas, o comedia, o política, o chisme. Ay, santo padre. Bueno, señoras y señores, nuestro Quique Talavera, un aplauso para él. Te deseamos el mayor de los éxitos. Mucha salud. Gracias, gracias. En este fin del 2020 y los mejores deseos para el 2021. Seguro que sí. Gracias, un placer. El placer es mío siempre. No se vayan, señores, que aquí estamos. Buenos días, Puerto Rico. Y que te estuviera abrazado. Gracias, estoy. Gracias por ver el video.